La Conduceva acaba de informar que en el primer semestre del año los reclamos a los bancos por el robo de identidad subieron 19%. Se trata de un nuevo delito financiero que debe de poner en alerta a todos. Aquí van algunos consejos para que no te sorprendan. Evita ingresar tu usuario y contraseña en links extraños que lleguen por correo electrónico. Tampoco, por mucha confianza que tengas, proporciones claves o números confidenciales, amigos, pareja o familiares. Asegúrate que las páginas de internet en que ingresas tus datos tengan certificados de seguridad. Aunque sea tedioso, revisa los estados de cuenta y en caso de extravío de documentos oficiales, siempre levanta una denuncia ante las autoridades. Nadie está salvo del robo de identidad. Pero si sigues estos consejos, podrás dormir más tranquilo.